Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Ella es Ingrid Natalia, el ángel que le canta al mundo, una niña de 11 años, natural de Bogotá, que está dando a conocer su talento en todo el territorio nacional. Para ella cantar es un sueño y por eso aspira a llegar lejos como artista de la talla de Shakira. El primer tema se llama Si no te amará jamás, el segundo se llama Él me mintió y el tercero es Demasiado tarde. ¿Qué género es musical? ¿Qué te gusta cantar? Baladas. ¿Por qué la música? No sé, me gustan, son bonitas. O sea, cuando chiquita empecé a escuchar música y me enamoré, o sea, me encantó. Les dije a mis papás que no, quiero cantar. ¿Cuántos años tienes? Once. Ingrid Natalia canta desde los seis años y desde ya se prepara para presentarse en diferentes ciudades y municipios. También recibe clases de canto y actuación, teniendo como asesor a Hernando Aponte Maecha. Sí, en las emisoras pueden escucharlo. Pues el disco es promocional. Después va a salir uno de seis temas, ese sí ya lo vendemos. ¿No te gusta componer? ¿Solo cantas o también escribes? Pues ahí estoy componiendo una. No piensas que mi amor por siempre te olvidó. No, es que eres mi cariño a mi mamá. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. Por su parte, el manager de Ingrid Natalia habla de las expectativas que tiene con esta nueva artista. El caso de la niña son fenómenos que se da cada 200 años. Recordemos que en Colombia no se ha dado sino dos fenómenos, que fue Shakira y Jorgito Celedón. Ahora la niña, el ángel que le canta al mundo, porque son fenómenos que vienen ya desde el vientre de la madre. Y por eso HF Colombia Producciones se ha dedicado con su revista Portafolio Artístico a cazar este tipo de talentos, a buscar estos niños. Porque ya el que está en la cima no hay nada que hacer. A mí me parece que es mejor hacerlo con niños, buscar esos talentos porque son los que se proyectan hacia el futuro. Ingrid Natalia tiene una gran capacidad para aprenderse las canciones, para cantar, actuar, demostrando varios talentos al tiempo. La niña pues tiene unas cualidades impresionantes, se van a acordar de nosotros, que no solamente ella como cantante sino también yo la estoy proyectando como una gran actriz que va a ser. Eso es indudablemente, porque cuando uno le da las clases a ellas de actuación, de expresión corporal, vocalización, es inmediato que las coge, es ya. No como otros, a mí me pasó cuando hice la primera telenovela que fue a Tocanaguay con Álvaro Ruiz. Entonces, nosotros tuvimos un proceso bastante largo. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad.